Un gol bastante de tiro libre, ¿qué te deja participar hoy en el partido? Creo que fue un gol porque lo había practicado ya toda la semana Siempre he tenido la posibilidad de patear No siempre entraba, otras veces sí, otras veces no, otras veces chocaba a Pablo Y esta vez no puedo entrar ¿Esta celebración? ¿Dedicado para el gimnasio especial? Sí, bueno, está mi mamá y una enamorada ¿Una? ¿Hay otras también? No, es la una que tengo ¿Cómo decías? Una de... Una de mis enamoradas Una de tus enamoradas No es mi enamorada, es la una que tengo Y bueno, tengo tiempo con ella y ha venido de viaje para poder verme jugar Y bueno, creo que se dedica algo bien para ella Ya, más allá de tu buen gol y digamos el partido, 4 a 1 finalmente Claro, creo que últimamente el equipo jugaba muy bien Pero el resultado no nos acompañaba Entonces siempre manejamos el partido y a último punto nos ganaban Pero esta vez, gracias a Dios, las cosas sucedieron y pudimos ganar ¿Cuántos ibas ya en el campeonato? 5 goles, 4 goles creo ¿Los 5 soles hacer así o fue de distintas formas? No, 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 este es el primer gol y estoy libre en este año que hago Además han sido jugadas preparadas o jugadas ya de uno contra uno Se terminó la primera parte del campeonato ¿Qué te deja? ¿Cuál es tu resumen o análisis de lo que va el campeonato? Creo que nos deja... Individualmente y aquí, grupalmente Individualmente me deja que tengo que trabajar un poco más No he estado en continuidad con el partido por el tema de selección y todo eso Pero creo que el ritmo que estoy teniendo está bien, pero tengo que seguir mejorando Y en lo colectivo, el grupo, tenemos un buen grupo, un grupo sano, un grupo que trabaja en realidad Y nada, creo que la cosa de a partir de este hexagonal que viene va a mejorar mucho más Felicitaciones por el gol, por la dedicatoria Y digamos, este, trabajar por el cine, ¿no? Porque esto no queda acá Sí, trabajar porque ahora el hexagonal, en los próximos 6 meses que viene o 4 meses Este, la competición es más fuerte Gracias Creo que hay que trabajar más Muchas gracias ¿Cuál es el número que dijiste? Marañón, llorona Marañón Acuérdala